Hace mucho tiempo yo vengo sufriendo, yo vengo sufriendo un profundo dolor Y todo por culpa de un amor ingrato que sin darse cuenta me dio el corazón Y todo por culpa de un amor ingrato que sin darse cuenta me dio el corazón Yo tengo que tener plata pa' conseguir un amor Yo tengo que tener plata pa' conseguir un amor Y el que no tiene dinero sufre un profundo dolor Y el que no tiene dinero sufre un profundo dolor Oye los fariches Raúl allá en el banco Yo siempre en la vida he sido muy noble Pero por ser pobre no encuentro un amor Porque a las mujeres le gustan los hombres Que tengan buen carro y plata por montón Porque a las mujeres le gustan los hombres Que tengan buen carro y plata por montón ¡Claro! Yo tengo que tener plata pa' conseguir un amor Yo tengo que tener plata pa' conseguir un amor Y el que no tiene dinero sufre un profundo dolor Y el que no tiene dinero sufre un profundo dolor ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.